Es tiempo que empiecen todos los políticos, los que tienen muchos años de trayectoria, y los lobatos, los que arrancan por primera vez, empiecen a observar qué es lo que mide el pueblo, qué es lo que el pueblo le presta atención, porque en base a eso va a ser el resultado de las elecciones. Esto digo para no tener sorpresa, o para que aparatos o fenómenos como los que han aparecido en los últimos tiempos, a nivel local, provincial y nacional, que cobren protagonismo. En general, hay reelección de intendentes, ¿no? Sí, en la mayoría sí, incluido Lavalle, por más que hay un juego de palabras ahí por parte de Pepe Ponte, que es el intendente, y Nahuel Guardia con Alberto González, y el burrito Flores con Alberto González, este chico de San Clemente que no tiene partido, pero quiere ser candidato igual. Me parece que en ese marco de juego de palabras está definido que el radicalismo, de llamarle como le llame, lo va a llevar a Ponte de vuelta de candidato. Se está hablando mucho en estas últimas horas de que podría haber una interna ante Alberto González, un hombre de acá del campo, un muchacho que tiene aproximadamente nada mío, justo en la escuela, muy conocido y funcionario actual de la Municipalidad de Lavalle. Se está hablando que podrían ir a la interna con la Huay Guardia. Yo creo que en todos lados está pasando lo mismo, tiran un poco de querosena al fuego para que haya llamas, y en ese de haber llamas, uno mira para ahí y la cosa está en otro lado. A nivel nacional, en el peronismo creo que está pasando lo mismo. Volviendo a generar Lavalle, yo entiendo que hay algunas cuestiones a las cuales a Pepe Ponte no le desagradaría, calculo yo, a no ser que haya algún pedido a la familia, de que no se vuelva a presentar, ¿sabes por qué? Porque ha sido el único que le ganó al peronismo en Lavalle. Ha sido el único tipo que le ganó al bajo de Coche en Lavalle. Y el que cree que hoy estaría en condiciones de correrle la mejor carrera. No sé si de ganarle, creo que no, pero sí de correrle la mejor carrera. Y en ese marco, en mi entender, en mi lectura humilde de hombres del interior, de hombres de campo, yo creo que, como decimos en el campo, no va a dejar volcar el harado Ponte jugándole guardia a Golcochea, si le merece una guardia, o González o el que fuere. Yo creo que la meiga que abrió Ponte, en meiga se llama cuando vos empezás a agarrar un potrero, que va a abrir una meiga al medio, y después surquea para los dos lados. La meiga que abrió Ponte, ganándole en dos oportunidades, o en tres, no me acuerdo ya, a Golcochea, no va a volcar el harado y va a correrle esta carrera. El ambiente de la política y la rosca, Carlos, estuvo con las hornallas prendidas y al máximo. Ayer, un caso que no está mal, porque se vive en democracia. Ayer, en un evento público en San Clemente del Tuyú, había personas acercándose a vecinos, pidiéndole avales para un conocido, destacado y exitoso político costero, para que vuelva a ser candidato a intendente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las llamas están encendidas, anda todo el mundo con una botella de kerosene en la mano. Estamos hablando de un político en serio, prestigioso, destacado, creador de un montón de cuestiones que han tenido que ver, a ver, ¿quién presentó en la Cámara de Diputados? Bueno, ya dije, no, hombre, ha parecido, padre, hijo, no. El proyecto de la infría, escasó, no, 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 estamos hablando de cuatro copas. Somos Radio Noticias.